Este año hemos hecho tantas pruebas, experimentos, hemos tenido tantos resultados que por eso estoy haciendo este video hoy. Quiero decirte 5 cosas que he estado haciendo en mi cuenta de Instagram que le ha ayudado a crecer miles de seguidores este año. Además, si te quedas hasta el final, te voy a decir justamente algo. Algo que si tú a pesar de poner en práctica estas 5 cosas que te voy a mencionar a continuación, no tienes los resultados que quieres, no crece tu cuenta de Instagram, entonces es eso lo que tienes que solucionar. Así que empecemos de una vez. Por cierto, quiero agradecer a CanvaPro por patrocinar este video y por ayudarme a llevarles esta información a todos ustedes. Además, no solo por eso quiero agradecerles, sino porque también ha sido una herramienta crucial en el crecimiento de mi cuenta de Instagram. En uno de los puntos a continuación te lo explicaré mucho mejor. Pero si tú quieres probar CanvaPro, porque aún no lo has experimentado, en la caja de descripciones te voy a dejar un link en donde tienes una prueba de 45 días totalmente gratis para que pruebes CanvaPro. Así que aprovecha la oportunidad y pruébalo. Ok, en primer lugar, me has escuchado decirlo, pero no me voy a cansar de repetirte una y otra vez la importancia de hacer esto, y es el crear Reels. Si tú todavía no estás creando Reels, créeme que vas muy tarde y por eso mismo vas a ver que el crecimiento de tu cuenta va un poco lento. ¿A qué me refiero con esto? Los Reels son los formatos que ahorita tienen la capacidad de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Obviamente, para tú poder crecer tu cuenta, tienes que llegarle a muchas personas nuevas. Y otros formatos sí te ayudan de una forma y ya te las voy a mencionar, sin embargo, sin duda alguna, los Reels están diseñados para esto. Así es como me han descubierto muchísimo, así es como han descubierto a muchísimos otros este año y desde que salieron los Reels realmente. Y una prueba de eso es lo que te estoy mostrando aquí. Mi cuenta de Instagram, que en este momento que estoy grabando, tiene un poquito más de 50.000 seguidores, en el mes de agosto llegó a más de 600.000 personas y justamente 644.000 de esas eran personas que no me seguían, que no me conocían. Entonces, si nos vamos más abajo, vas a ver que justamente los Reels trajeron a más de 500.000 de esas personas nuevas a mi cuenta. Entonces, con esto te quiero decir que sí funcionan y a ti también te pueden ayudar. Lo segundo que tienes que estar creando para crecer tu cuenta de Instagram son carruseles y gráficas, pero no cualquier gráficas. Gráficas estilo infografías y tablas comparativas, como todo esto es lo que te estoy mostrando en este momento, que, vuelvo, gracias a Canva, nosotros podemos crearlo dentro de la empresa. Pero aquí es donde me quiero detener, porque justamente estos dos estilos de publicaciones, a pesar de no ser Reels, me han demostrado que pueden llegar a muchísima cantidad de personas nuevas. No nada más a mis seguidores, sino también a personas nuevas a través de la sección de Explorer y a través de los hashtags. Justamente, otros estilos de publicaciones como fotografías o diseños donde solo hay texto y nada más, suelen llegar nada más a los que ya me siguen. Pero como te estoy mostrando aquí en pantalla, esa infografía llegó a muchísimas personas que no me seguían. Aquí tú ves el porcentaje de personas que no me seguían y ves que a través de Explorer y de hashtags llegaron muchas de esas personas y tuve muchos seguidores también. Entonces, con esto te quiero decir que si vas a crear gráficos y no nada más Reels, está perfecto. Pero encuentra esos específicamente. Por ejemplo, lo que yo te estoy sugiriendo en este momento, que van a tener grandes resultados. Lo tercero que debes hacer, y sé que te va a sonar un poco radical, es publicar todos los días. Yo sé que requiere de un esfuerzo muy grande, pero créeme que publicando todos los días puedes llegar a mayor cantidad de personas. Tal vez no tengas tanta interacción en cada uno, pero el resultado es que sí vas a llegar a muchas personas y a muchas nuevas personas. Y ahora quiero irme más extremo con este consejo para ti y es, si puedes llegar a publicar hasta más de una vez en el día, también te van a dar, te va a dar grandes resultados. Vuelvo, esto yo le digo que es un poco extremo porque yo soy la primera que le digo a las personas que si no tienen la capacidad, no publiquen todos los días. Más bien como que piensen muy bien, creen el contenido, que sea de calidad y demás. Pero no voy a mentirles y sí, siendo sincera, si publican todos los días, si publican, mientras más publiquen, más alcance tienen y mientras más alcance tienen, más pueden crecer su cuenta. Solo quiero poner una nota aquí y es que no es publicar por publicar. Tienen que publicar cosas que ustedes saben que les funcionan, cosas con las que ustedes saben que las personas han interactuado. Si publican todos los días 10.000 veces, pero son publicaciones que no son buenas, obviamente no van a llegar a ningún lado. El punto número 4 es ver cómo incorporamos estos formatos que te mencioné en un inicio con esta frecuencia de publicación que te acabo de decir. Y justamente aquí está la relación. Si tú vas a publicar todos los días, yo te diría que la mayoría de esas publicaciones sean reels y el resto sean más estas carruseles o estas gráficas que te mencioné. Es decir, que si son 7 veces a la semana, trata de que sean al menos 4 reels en esa semana. ¿Por qué? Porque volvemos. Los reels están diseñados para llegar a mayor cantidad de personas y tienen muchísimo más alcance de lo que pueden tener las gráficas, los diseños por sí solos. Por eso, mi recomendación para ti. Ahora, si tú me dices, Laura, publicar 7 días a la semana se me hace imposible, ¿cómo los distribuyo? Si tú puedes publicar 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, te seguiré diciendo que publica reels. Son los que mejor resultado te van a dar, más si estás en una etapa inicial en donde quieres crecer y quieres llegar a más personas. Antes de continuar, si quieres seguir probando, entendiendo Instagram, entendiendo cómo funciona, te voy a dejar el link en la caja de descripciones de nuestra guía de Instagram para no Instagramer. Una guía completa, básica, en donde entenderás muchísimas cosas sobre esta red social que te ayudarán a hacerla crecer. De número 5, algo que hemos probado este año y que nos ha resultado muy bien también para el crecimiento, es la combinación de todo ese crecimiento, contenido orgánico, con lo que es hacer ads para la cuenta. Sí, este año desde mi cuenta de Instagram se han promocionado varios cursos y talleres que nosotros hemos estado dando y justamente eso me ha ayudado a llegar a mayor cantidad de personas de una forma más rápida, además de todo aquel contenido orgánico que he estado haciendo. Voy a ponerte el ejemplo, muchas personas llegan a conocerme a través de esa publicidad, esos anuncios pagos que hacemos en redes sociales para talleres, cursos y demás. ¿Qué va a pasar? Esas personas les llama la atención, van a mi perfil y con el contenido orgánico que he estado haciendo se enganchan y deciden quedarse en mi cuenta. Es una combinación de los dos, por eso mismo te estoy diciendo. El pago lo que nos ha funcionado es para llegar a mayor cantidad de personas de una forma más rápida. Pero aquí te quiero poner un asterisco, nosotros lo hemos estado utilizando no promocionando publicaciones por promocionar, no, hemos estado utilizándolo para promocionar cursos, talleres y demás. Tienen un propósito y tenemos un retorno de esa inversión en anuncios que hemos estado haciendo. No es que gastamos dinero sin algo a cambio, es que estamos gastando dinero porque las personas adquieren unos cursos y así recobramos el dinero invertido. Así es como te recomiendo que lo hagas. No gastar dinero por gastar simplemente promocionando publicaciones. Crea algo si vas a promocionar publicaciones en tu cuenta, que sea para llevarlos a tu página web, que adquieran algo y demás y aprovecha ese tráfico que te está llegando para justamente engancharlos con tu contenido orgánico y que decidan seguirte. Aquí está el bonus que te prometí. Si tú creando Reels, creando carruseles y estas gráficas que te mencioné, haciendo publicidad paga y llegando a mayor cantidad de personas, publicando con mayor frecuencia en la semana, siete veces a la semana, muchas veces en el día, aún no creces tu cuenta y no obtienes esos resultados que tú quieres ver, entonces es que tienes un problema de raíz. Y ese problema es el no saber tu nicho. Este es mi tip extra y que necesariamente lo necesitas, valga la redundancia. Sí, si tú no conoces tu nicho, háblese de tu nicho. ¿A quiénes son esas personas a las que les quieres hablar? ¿Cuál es ese pedazo de mercado que tú tienes? ¿Y quién es esa audiencia ideal a la que tú quieres hablarle? ¿A la que le quieres hacer llegar ese contenido? Si tú no conoces esto, muy difícilmente las cosas te vayan a resultar. ¿Por qué? Porque contenido que vayas a estar creando, sea en formato reel, sea en carrusel, sea en gráfica y demás, va a ser un contenido tirando flechas, no apuntando a una persona a la que tú sabes que le puede ayudar. Ese es el problema principal de la mayoría de las cuentas de Instagram que yo te puedo decir que he visto y que no tienen resultados. Es que no están claros a quiénes le van a dirigir su contenido, qué es realmente, cómo le pueden ayudar a esas personas, cuál es el enfoque de su producto, del mercado al que quieren llegarle. Esto es lo primero que tú necesitas saber. Y esto es otra recomendación en cuestión de esto. Mientras más específico sea ese nicho al que tú le vas a llegar, mejor te va a ir. Mientras más especializado sea eso de lo que tú vas a hablar, a un grupo específico de personas les vas a atraer muchísimo más porque van a entender exactamente lo que tú haces. Recomendación, y esto es consejo de vida, mientras más quieras abarcar en tu cuenta de Instagram, a menos personas les vas a llegar porque es como el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Lo mismo aplica para redes sociales. Por eso mismo aclara esta parte. Por otro lado, si quieres seguir aprendiendo de Instagram, te voy a dejar de este lado un playlist completo con muchos más tips, técnicas y otras cosas que puedes estar poniendo a prueba. No olvides suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo video. Chao.